54 millones de pesos dejó el turismo este fin de semana de Día de Muertos en Oaxaca de Juárez. Además, que la ocupación hotelera alcanzó la cifra máxima de 80.25 puntos porcentuales de ocupación, lo que equivaleó a 24.500 visitantes. El sector más beneficiado fue el restaurantero, después los hoteles y moteles para finalizar con el comercio establecido. El año pasado se alcanzó una ocupación hotelera del 70% y el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, pretendía que este año fuera similar, pero le sorprendió la cantidad de turistas que llegaron a la capital. Bueno, pues afortunadamente te puedo comentar que este fin de semana sí fue largo, a diferencia del año anterior. El año 2014 solamente fue un fin de semana normal, fueron dos días los buenos. Este fin de semana del 2015 sí fue un fin de semana largo. Empezamos el 30 de octubre y culminamos ayer 2 de noviembre. Te puedo decir que tenemos muy buenas cifras, un promedio aproximado de 80.25% de ocupación. Es más de lo que estábamos pronosticando. El año pasado tuvimos 70% de ocupación de estos dos días. Juan Carlos Rivera aseguró que de poco en poco la capital del estado está llegando a los puntos máximos de ocupación turística y que estos indicadores no se tenían desde el 2006, cuando se acrecentó la violencia en el estado. Algo que ha ayudado al turismo en general es la buena imagen de Oaxaca que da hacia el exterior, porque Rivera Castellanos comentó que es benéfico que ya no haya plantones en el Zócalo. El total de turistas que tuvimos este año fue de 24.500 turistas aproximadamente, de los cuales el 87% son nacionales, es decir, 21.315 nacionales y los extranjeros 3.185. El hecho de que ya no tengamos marchas, que ya no tengamos plantones, ayuda y abona a que el turismo tenga confianza para venir a Oaxaca. Comentó que la ofrenda de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Zócalo fue la más comentada en redes sociales y que ese tipo de impactos es lo que ayudará al turismo en las próximas fechas. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión informó Joshua Ramos.